Y para ti mi leoncillo Leoncillo tan bonito Mi leoncillo tan bonito Oye, mi leoncillo tan vicioso Pues habías andado como Enredado, enredado entre las sábanas De tanto sueño, de tanta energía Aunque últimamente has tenido un brillo muy peculiar en los ojos, ¿verdad? Como que el sol te ha dado ese shock Que tanto es querido, aunque dices Ay, no manches, he estado nublado Pues sí, pero de todas maneras sale el sol Al final del horizonte Cuando hay muchísimo, ahora sí que Estas tormentas y estos, este Nortes, sures y oestes Siempre al final sale el sol Entonces usted se carga de esas energías ingobernables Del sol, de la alegría y también De la nostalgia en el momento En el que usted Ahora sí que se ocupe O se meta en problemillas Siguen las rayas más pal tigre Porque luego como que la calabacíamos Y decimos una cosa Y contestamos otra Y usted en esta semana no puede prometer Lo que no puede Ahora sí que lograr Así es que tiene que estar más atento A la vida espiritual A la vida que se le presenta Porque la rutina y también el estrés Me lo habían tenido ahí mauchando En las cortinas de su baño Haciéndole ¿Verdad? Y ya hasta tenía rotas todas las uñas Y usted tiene que estar muy guapetón Muy alerta Y muy ingobernable Para que tome Toda la energía de esta semana Porque se le va a seguir cumpliendo O si usted así lo quiere O lo requiere Esos negocios que tanto Adela y que tanto desea Pero si no Bueno Van a haber avances Van a haber movimientos En cuestiones laborales También lo ve estudiando Y más disciplinado A veces aburrido Y demasiado Demasiado Luego pasguatón ¿Quién lo viera Mi leoncicho? Esto es agarrarse De esas garras talindas Afilarse Las uñas Andar No tanto Echando La flojera Y Teniendo Más Orden En su vida No te preocupes Ocúpate Mi alma Tan querida De mi Leo Canal Puebla Punto com